Y una gran actuación de Luis Escola en el duelo de argentinos. Allí precisamente dialogando antes de este juego. Pero ya estamos con la acción y con Tim Duncan. Que fue autor, 35 puntos. La felicitación para Tony Parker por su asistencia. Monsi Walsh para Luisito Escola. El amague contra Tablino y adentro. 20 puntos para Luis Escola. Récord para él en la NBA. Rafa Dalton. Luis Escola que prueba de dos y mete. Para la alegría de Rick Adelman, su coach. Matt Bonner. Manu Ginobili. Amaga con lanzar. Se planta. Sí, triple. 19 puntos en total para Manu. Que está teniendo un arranque de temporada excepcional. Mike James. Luisito Escola. Adentro. 10 de 11 en tiros de campo para Luis Escola. Una efectividad tremenda para el jugador surgido en Ferrocarril Oeste. Y otra vez Escola. Que recordemos venía de convertir apenas 4 puntos a Los Ángeles Lakers. Claro. Pero no teniendo mucha acción. Y Luis Escola que estaba encendido y sus compañeros se daban cuenta. Con la mano caliente Luisito. Y entonces lo buscaban y lo buscaban. Hasta aquí promediaba 3,9 puntos por partido. Bueno, un promedio que es engroso. Además jugó 30 minutos Luis Escola que fue figura en este duelo. Michael Finley. Con la especialidad de la casa. El tiro de larga distancia, el triple. 17 puntos en total para Finley. Jack Hayes. Shane Batier. Prueba también de 3 y mete 16 puntos para Batier. Que estará en acción otra vez. Habilitando a Luis Escola. De la esquinita. No perdona Luis. Que además tomó 4 rebotes. Rafael Alson. Escola. Frente al canasto. Adentro. Está cumpliendo su décimo partido de la temporada Luis Escola. Partido que fue palo y palo. Mínimas diferencias. Manu Ginobili. Parecía que pasaba. No. Tiró al aro y clavó. 3 de 6 en triples. Muy buenos números para Manu Ginobili. La habilitación para Francisco Elson. Casi se le escapa. Pero otra vez Ginobili. De 3. Sí, de 3. Y adentro. Empezaba a escaparse San Antonio. Manu. Gran jugada personal. La deja colgadita. Y en sexta. El bañense bajó 9 rebotes y tuvo 7 asistencias. Yao Ming. Doble contablero. 14 puntos en total para el chino. Luther Heard. Luis Escola. Se saca. La marca encima así. Y adentro. No pudo Duncan con él. Y eso que vino desde el banco. Luis Escola. Se repite la fórmula. Escola. Sí. Doble. Se mantenía en partido Houston. 80-80. Manu Ginobili. Tony Parker. Muy bien por el francés. Con efectividad. 14 puntos para Tony Parker. Se resolvía la lucha. Manu Ginobili. Jugada personal. Sí. Encestando. Promedia 20. Promedia 20,1 antes de este partido. Y ganó San Antonio.